Pues aún no sabemos nada de la prometida de tu hijo Lo siento, Jonah Es mi culpa Ahuyenté al Hombre Araña Solo él podía haber detenido a Octavius Sí El Hombre Araña Era un héroe Y no Me di cuenta ¿Quién era? Un ladrón Robó mi traje Portesía del sorprendente Hombre Araña Es una amenaza para la ciudad Quiero que procesen ese arácnido trepador de muros Quiero que lo cuelguen de su telaraña ¡Quiero al Hombre Araña! ¡Ha vuelto! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!